El especial de rock más esperado del año ya está aquí. Siente cómo retumba el sonido de Molotov, una banda con mucha trayectoria. Seguirá por el sonido de Centroamérica con el rock de Freeway. Grupos ganadores del Latin Rami como Zoe. Y no te quedarás con las ganas del indie rock del momento con Porter. Más la euforia de la exitosa banda colombiana, la pestilencia. Y como si fuera poco, Boomeri estará presente. Una leyenda viviente. Prepárate a vivir el rock en carne propia, en lo mejor de Rocamole. Viernes 20 de diciembre, 6 p.m. pacífico, 9 p.m. este. ¡Gracias!